Uno de ellos tiene que ver con la creación de un protocolo de desalojos. Hoy por hoy, lamentablemente, es algo bastante habitual, por distintas circunstancias. Contanos un poco cómo están trabajando en esto, Silvia. Bueno, en realidad el proyecto de ordenanza de protocolo, o sea, que implica un protocolo de desalojo compulsivo, es porque en la ciudad durante el verano se dieron algunas situaciones donde hubieron, justamente, desalojos compulsivos y en uno de ellos intervino el doctor Araujo, con el que tenemos una... Bueno, además de ser el esposo de una compañera, de María Eugenia Poumé, tenemos una relación de cercanía y estuvimos trabajando en el verano acerca de la necesidad de que ante un desalojo hubiera un protocolo a seguir, ya que en uno específicamente que se realizó en la ciudad fue muy desprolijo, con menores días festivos, en los días previos a Navidad, donde, bueno, si uno entra a recorrer todo lo que tiene que ver la legislación, se dice que los protocolos tienen que ser, no tienen que ser, mejor dicho, durante días festivos, durante días de alerta meteorológico, situaciones climáticas complejas, y también con una cierta preparación donde se sepa dónde van a estar los menores, dónde van a quedar alojados en el tiempo que se los pueda restituir a un hogar o ese mientras tanto, entre que son desalojados y son instalados nuevamente en algún lugar o acogidos por sus familias, si es que las tienen, porque no siempre las tienen, estamos hablando de personas de alta vulnerabilidad, no estamos hablando, porque por ahí la gente se confunde, y esto lo he hablado también en el foro de seguridad y lo he hablado también en reuniones que se hicieron por cuestiones de seguridad que nos han ido a ver a los concejales porque han habido, de hecho, usurpaciones de viviendas y demás. Este protocolo tiene que ver con la persona en situación muy vulnerable que en vez de estar en la calle toma un terreno, una porción de terreno y que instala en ese lugar lo que está de hecho deshabitado y que no corresponde a nadie, haces una pequeña edificación, una casita, algo... Perdón, vos dijiste que no corresponde a nadie, ¿vos estás hablando de un terreno sin dueño? No, bueno, en algunos casos... Claro, porque en algunos casos sí hay terreno... Hay dueños, de hecho, nosotros tenemos un caso muy particular en una esquina muy conocida donde se está tratando de encontrar a la persona que es dueña, se lo está tratando de ubicar a través de... Incluso tiene un juicio por apremios y demás, porque hay una edificación que es edificación en sí misma y que tiene un dueño, si bien no está acá y todavía no se ha presentado, hay una situación muy irregular. Y yo estoy hablando en situaciones donde la gente puede que tenga dueño o no es el terreno, pero que instala y hace con sus propias manos una pequeña edificación para vivir ahí con su familia. Entonces, en ese caso, ¿cómo se opera? Porque una cosa es cuando el dueño te hace una demanda, y por supuesto, vos dueño de un terreno o de una casa, de una vivienda en construcción, o no, que esté hasta terminada, no la habitaste, tenés todo el derecho a que no te lo usurpen, por supuesto, pero vos sos el dueño y te haces presente. Hay situaciones de desalojo donde no está claro, bueno, son terrenos fiscales y demás, y que la gente que no tiene dónde establecerse, se establece ahí. Más allá de la cuestión finita, de lo legal y de lo que está bien y lo que está mal, desde lo humano, y también teniendo en cuenta las leyes que regulan la niñez y demás, lo que se trata de hacer es una salida, en el caso de que así tenga que ser, moderada, respetada y sobre todo respetada cuando hay niños. O sea, tampoco ver situaciones violentas, ver situaciones de pasar una topadora por encima de unas pocas chapas, que es lo que por ahí nosotros con el doctor Araujo habíamos estado conversando, el protocolo está elaborado, está elaborado... Para implementarse a partir de cuándo. Y no sé, porque nosotros, o sea, yo lo presenté en el verano, está, pasó, mirá... ¿En qué etapa está, te iba a preguntar? Está en la Comisión de Interpretación de Asuntos Legales desde el 27 de febrero, o sea, esto venía ya por varias etapas. Se quedó en las vacaciones. Está por... O sea, está en el Ejecutivo, y eso puede demorar, ¿hay tiempo para que vuelva a subir? No sé, de todos modos, nosotros ahora este año con los compañeros hemos hablado de rastrear, o sea, ir siguiendo los expedientes de manera tal, de saber, bueno, como en este caso, dónde están y que pasaron el tiempo. Esto fue en el verano, también es cierto que el verano fue un poco donde por ahí las comisiones no se reúnen, tanto demás, entonces, bueno, de todos modos, vamos a seguirlo y bueno, y si en el caso de no pasar, seguiremos insistiendo, ¿no? Silvia, como integrante de la Comisión de Salud y Desarrollo Social, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo ves que análisis se hacen de los centros de salud que funcionan en diferentes barrios? Mira, nosotros habíamos recorrido ya algunos con Rogelio, después en algún momento he ido yo a otros sola, porque a veces fue una cuestión de horarios, de agendas, no hemos podido ir juntos, pero sí los estamos visitando, y bueno, los que hemos visto, en el último que yo estuve, hace una semana y media, más o menos hay un denominador común en cuanto a las necesidades. Una de ellas es la edilicia, ¿sí? La cantidad de poco espacio físico, de infraestructura, sumado a que algunos tienen problemas de humedad, de que se lloven, esta cosa de la construcción, que generalmente manifiestan esos problemas. Eso por el lado edilicia, la falta de lugar, la falta de consultorios por ahí, o de espacios para que se reúna el equipo, de hecho hemos estado reunidos en las cocinas y en los lugares donde por ahí no tienen la posibilidad de tener una comodidad para trabajar. Eso por un lado, lo edilicia, la infraestructura, que bueno, que lo puede ir a ver cualquiera, esto no es algo que esté ajeno a cualquier persona que vaya a un centro de salud, por un lado. Por otro lado, desde lo profesional y demás, hay muchas necesidades que tienen que ver con que hay médicos, por ejemplo, en uno de los centros de salud, el médico es, hay un médico que ha tomado una licencia, por lo tanto es suplido por otro, pero atiende a dos centros. Entonces no está cumpliendo la jornada completa, eso también genera, digamos, esto de ir y no encontrarlo. ¿Qué pasa con la problemática puntual de la gente que tiene que hacer cola fuera de los centros de salud desde las 5 de la mañana, pleno invierno y con los chicos? Y eso es, bueno, eso es un problema muy serio, lo mismo te digo de la falta de infraestructura, de lugares cómodos para que la gente pueda, porque además cuando hablamos de un centro de salud, estamos hablando que el que va a un centro de salud va ya con una complicación, ¿no es cierto? Entonces si vos además los tenés en un lugar que no es tan cómodo, los tenés afuera directamente, o cuando llegan no hay turno, o estas cosas que pasan de ir y mañana, ¿no es cierto?, que suele suceder, hace que la salud se siga resintiendo, porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de otra situación, cuando vos caés en un centro de salud es porque tenés alguna problemática. Y el tema del horario, a veces cuando uno escucha la otra campana, gente que trabaja en el centro, dicen que a veces es inevitable, porque cuán temprano van a abrir las puertas del lugar, los profesionales no arrancan a trabajar a las 5 de la mañana, las secretarias, y la gente sin embargo para tener turno va esperando cada vez más temprano. Claro, bueno, pero eso es porque evidentemente hay una falta de atención y del tiempo, digamos, que tengan, si vos vas a hacer cola a algún lugar, salvo que, no sé, que tengas mucho tiempo, que te guste, y si encima estás enferma, es porque querés que te atiendan, la verdad, ¿no es cierto?, el tema es que para hacer, vamos a suponer que sea cierto, que de hecho lo es, que por ahí no da el cupo para atender a todas las personas que lo necesitan, pero entonces hay otra problemática, no están dando abasto, que es otra cosa, y con respecto a hacer cola afuera y demás, que sí también sucede, de hecho cuando yo he ido, como empezamos a visitarlos, hace todavía mucho calor, ha sido bastante atípico este clima, pero bueno, hemos ido y la gente está cómoda, o sea, ha estado sentada cuando hemos entrado, pero por ejemplo, en uno de ellos, ya un día que está bastante feo, con una niebla baja y demás, ya se veía gente afuera, y entrábamos por un pasito, y todos estábamos todos muy apretados, que eso también es un foco de, te imaginás, de contagio. Está la profesora Silvia Nocey con nosotros, concejal de Unidad Ciudadana, seguimos hablando de otros temas, y dejamos alguna pregunta pendiente para el próximo. Exactamente, lo que tiene que ver con el aumento de las tarifas de luz y de gas, ellos han adherido, bueno, también al proyecto de diputados en su momento, que no fue debatido, y también respecto de la propuesta de Mauricio D'Alessandro y su bloque. Después de la pausa, seguimos con Silvia Nocey. Silvia Nocey. Bueno, Silvia, queríamos saber qué pensás respecto de todo esto que está sucediendo con el aumento de tarifas y el proyecto que puntualmente presentó el bloque de Mauricio D'Alessandro respecto de poder quitar algunas cuestiones que están adosadas en las facturas. Bueno, vos sabés bien lo que pienso, porque estuvimos hablando el otro día, tuvieron la delicadeza de ir hasta mi casa para conversar el tema, así que, cosa que les agradezco. Bueno, yo voy a hablar por el bloque nuestro, voy a hablar por Unidad Ciudadana, también voy a hablar en mi nombre propio, de lo que significan los tarifazos, de lo que significan los tarifazos para cualquier persona común, para los trabajadores y sobre todo para las personas que menos tienen, para los más vulnerables y para los que le están pasando peor. Siempre el hilo se corta por lo más débil, siempre, absolutamente siempre, y el salvajismo de estos tarifazos afectan directamente, o sea, nos afectan a todos, por supuesto, por supuesto que la persona que antes tenía una calidad de vida y una posibilidad de mejorar en algunos aspectos, incluso hasta los que alquilan poder tener la posibilidad de pensar en una vivienda y poder comprar de a poco materiales y el que quería cambiar el auto y demás, tenía una posibilidad porque sabía aproximadamente cuánto iba a gastar, en la luz y en el gas concretamente, ¿no es cierto? Cuando vos ahora estás viviendo una zozobra, donde no sabés y tomás la boleta de la luz y del gas que te pasan por el buzón o por debajo de la puerta y en fin, cuando vos ya entras en ese pánico, y de hecho no es un pánico inventado, sino que realmente es para tener mucho miedo, empezás a desestabilizarte. El que tiene trabajo y el que puede achicar por otro lado, va, como hemos pasado los argentinos en etapas terribles, va a ir haciendo lo que pueda. Pero hay gente que directamente eso le repercute en el quitarle cosas del almacén, empieza a dejar de comer para que no le corten el servicio. Y hay otros que directamente no van a poder afrontar. Nosotros hemos presentado un rechazo muy claro, muy contundente, acerca de lo que son los tarifazos, adherimos por supuesto a lo que no se pudo tratar después en la Cámara, cosa que también es bochornoso, vergonzoso. Es vergonzoso lo que pasó ese día. Que no hayan bajado a discutir. Que no hayan dado acuerdo. Sí, sí, la verdad es vergonzoso. Tanta vergüenza me dio como cuando la gente del Frente para la Victoria utilizaba el mismo recurso cuando era en gobierno. Bueno, ahí nos estás... No, no, lo mismo, los emparejo en la vergüenza, porque utilizaban el mismo recurso. Yo creo que... Vergonzoso, en este caso y antes. Yo lo que, la única diferencia que hay, o que voy a hacer, mejor dicho, no que hay, porque no tengo la verdad absoluta, hay mucho menos. Pero hay una situación con respecto a lo que vos decís que pasaba en el anterior gobierno. Todas las críticas y todo lo que haya que reprochar, todo tiene que ver con lo que cada uno sienta como ciudadano, esta vergüenza que vos sentiste, que yo sentí y demás. Pero hay una realidad. Este gobierno, este gobierno actual, el gobierno de Macri, es un gobierno neoliberal que está arrasando con la gente. O sea, vos al otro gobierno podés hacerle todas las críticas que quiera. Pero hay una realidad. La gente tenía otro estándar de vida, otra calidad de vida. Y el que menos tenía, el más vulnerable, si bien siempre los hubieron y siempre hubo pobreza, que hay también una pobreza estructural dentro de nuestro país, que no puedo decir por qué, porque la verdad no soy una experta en la materia, además, como todo argentino, hemos ido sobreviviendo a un montón de situaciones. Porque a todo gobierno le combino siempre que haya, me parece que es algo, no digo inevitable, pero creo que nadie se preocupó efectivamente para ir terminando con esto por distintos motivos y distintos intereses. Pero esta es una opinión también, no es ninguna verdad. Lo que pasa es que hay una realidad. Hay gobiernos que tienen su centro de atención en lo social, y hay otros gobiernos que tienen su centro de atención en el negocio. Sí, pero hay que ver si era sostenible en el tiempo. Vos decís esta calidad de vida que se tenía antes, en el gobierno anterior. Hay que ver si profundamente las políticas eran sostenibles en el tiempo. Mirá, por ejemplo, yo te voy a dar un caso muy clarito y lo conozco con, obviamente, tengo conocimiento de causa porque soy profe. Cuando empezaron a repartir las netbooks, que fue tan cuestionado, tan cuestionado, yo todavía no había empezado, no me habían devuelto mis horas acá en Tandil, entonces yo trabajaba de viajante. Una vez voy a un pueblo donde trabajaba de viajante, por acá de la zona, y habían entregado ese día, entonces andaban los nenes, se los veía en la calle con la netbook. Y, bueno, y la felicidad, mi hija estaba en el secundario, era creo que el primero o segundo año que vivíamos acá, que habíamos vuelto, y le habían dado en ese momento la computadora. Después, cuando yo ingresé al sistema, me la dieron también. Entonces, había un rechazo muy grande de la gente en general acerca de eso, ¿no? ¿Te parece? Para mí fue una de las mejores cosas que hizo el gobierno. Bueno, por eso, fue una de las mejores cosas. Fue una manera de igualar a todos. Y sin embargo, perfecto. Ver a los chicos en la calle con la netbook, era maravilloso. Una vez me tocó viajar a un lugar donde había mucha humildad, en el norte, y me encontré con dos o tres chicos en la calle. Fue maravilloso. Es maravilloso, Claudio, pero la gente se cansó, se cansó de criticar eso. Es más, había una resistencia, y lo que yo te decía, de las primeras entregas, cuando yo todavía no estaba dentro del circuito educativo, vos escuchabas los comentarios de la gente que decían, y porque con eso quieren comprar votos, y porque con eso... Y no, es la igualdad, es la equidad, es que el nene ese al que vos le podés comprar la compu la tenga, pero el otro al que no le pueden comprar la compu, también la tenga, estén dentro del mismo sistema, si no siempre va a haber gente que se cae del sistema. Tenemos que ir cerrando, vamos con la última pregunta, Paola, y gracias, pedimos disculpas, hay gente jubilada que escribe, bueno, de todo un poco. Exactamente, bueno, queríamos preguntarle, a ver, diferentes ONG están pidiendo la regularización de fondos para poder seguir brindando ayuda, en eso estás en tema, Silvia. Perdón. Las ONG que buscan por ahí algún tipo de regularización. Bueno, eso es otra historia que se plantea desde hace muchos años, que necesitan estar, tener su personería jurídica y sus papeles al día para de esa manera poder pedir subsidios y fondos. Ese es un problema de hace mucho tiempo. No sé si también ustedes lo relacionaron con la quita de becas que bajó el otro día. Bueno, la quita de becas fue lo que desencadenó una situación bastante tormentosa. Me había distraído porque estaba leyendo un señor que estaba leyendo de lejos. Estaba leyendo de lejos. Estaba leyendo de lejos. Están llegando muchos mensajes. Muchos mensajes. Me imagino. Entonces, lo de la quita de los programas desde provincia a organizaciones de Tandil fue lo que revolucionó en el mes de marzo, primeros días de marzo, últimos días de febrero, no recuerdo bien, fue lo que revolucionó la situación e hicieron que dieran marcha atrás en esas quitas. Lo que pasa que esto sí, entre paréntesis, hay organizaciones que desean, necesitan, deben regularizar su situación, cosa que es muy compleja para la organización y sobre todo las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, poder llevar, tener, organizar su situación legal para poder pedir un subsidio. Para eso también habría que tener un acompañamiento, ¿no es cierto? Claro. Y con respecto a esto de la quita que después no fue tal de las becas de niñez, también es algo vergonzoso, ¿sí? Esas idas y vueltas, es por si pasa, lo sacamos, pero como no pasó y como acá, por suerte en Tandil también, porque hay una cantidad de organizaciones que trabajan con niños y saben en primera persona lo que está pasando con la niñez en Tandil y no es un verso de oposición esto, esto es real e incluso podemos hablar largo y tendido del tema, cuando se puso tan clara la posición de organizaciones donde trabajan con niños y que se quedarían sin nada, se revirtió la medida. Silvia, gracias. Creo que, volviendo al tema de las netbooks cortito, creo que me parece que por ahí las críticas que más venían tenían que ver con, digamos, la falta de capacitación de docentes para el buen uso didáctico. Pero después se los pudo ir capacitando. Pasaba por ese lado. También es cierto. Comenzamos que es el día de hoy que terminaron todas rotas, nadie las arregló. hay chicos que todavía las están usando y está bueno, pero tal vez no se usó de la manera, no se usó con todo el potencial que se está teniendo. Hay gente, eso también depende del profesor y también te digo, también esto de la amplitud que tenía el profe porque está buenísimo, es una herramienta que está buenísima, entonces aprendamos a usarla. Tampoco nos quejemos porque cuando hay porque hay, cuando no hay porque no hay y eso fue muy combatido y nadie me va a negar que la gente se quejaba por qué le daban computador. No, a mí me parece que la gente se quejaba porque, digamos, no se hacía un buen uso de esas computadoras en la escuela. Está bien, pero para eso hay adultos responsables que somos los profesores o los directivos que tendríamos que haberlo tomado con más seriedad. Pero el que no se tomó con la seriedad que correspondía. Bueno, está bien, porque tenían las herramientas y se desaprovecharon. Está bien, pero ojo, también había muchas escuelas donde había una gran resistencia y esto lo viví en Tandil, pero en esos pueblos donde yo te digo que antes de entrar en el sistema educativo donde había una gran resistencia a trabajar de una manera más moderna, más tecnológica. A eso me estaba refiriendo, con la falta de compromiso y de capacitación de muchos docentes, no todos, porque algunos realmente se que hasta hoy los están usando. Cosas maravillosas, de hecho, mirá vos, por el pasar del tiempo, en las últimas camadas que se recibieron, nosotros desde Educación Física junto con Comunicación, que es el área donde es fuerte, una de las escuelas donde yo trabajo, hicimos hasta videos, presentamos videos para concursos con los chicos, hablando de discapacidad. De manera integral, como necesitan todos los programas sociales, que está buenísimo, integral, todos y que funcionan. Pero para trabajar de manera integral, todos tenemos que estar convencidos que tenemos que trabajar, que eso es otro problema. ¿No es cierto? Que ya ahí la culpa no la tiene el gobierno que es populista y entrega computadoras. Tenemos que trabajar. En todo caso, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer trabajar a partir del control. Está bien. Porque, a ver, los docentes son empleados del gobierno. Sí. Sí, sí. Bueno, pero se la seguimos charlando en otro momento. La seguimos charlando. Es cierto, digamos. No sucedía y no sucede. Necesitás el compromiso. No sucedía y no sucede. No sucede. En muchos casos, como siempre decimos, hay honrosísimas... Ojo que también ahora se pueden recuperar las netbooks y seguir haciendo este tipo de programas que tanto se hace. Sí, sí, de hecho es que quiere trabajar bien y la sigue usando y se sigue trabajando. Silvia, gracias. Mirá la verdad que se nos hizo. Muchas gracias, Silvia. Silvia, no sé. Bueno, gracias a ustedes. Concejal de Unidad Ciudadana. Gracias. Gracias.